Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Todos los temas que atraviesan a la actualidad económica de Argentina y del mundo, desde una perspectiva libertaria, están en Demoliendo Mitos. Javier Milei te invita a derrocar los grandes mitos del análisis económico que tanto han contribuido a la decadencia económica, social y cultural del país. Si luego de tanta pasión puchiana te quedan fuerzas, el remate te llevará a conocer ramas insólitamente divertidas que te permitirán ver la realidad desde la óptica de un economista. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. De Javi Milei, sin Javi Milei, no pudo hoy, de manera que estoy ensayando esto por mi cuenta. Gracias por estar ahí, estamos también en Conexión Abierta, con lo cual eso también tiene más difusión. Y seguramente Javi con su Instagram y la cantidad de seguidores que tiene lo va a publicar y tiene más difusión. Yo quería aprovechar, que no está Javier justamente, para referirme al acto que tuvo lugar el sábado pasado en la Plaza Holanda, que fue el lanzamiento de campaña para la legislatura porteña de Javi, Vicky y Ramiro, que sin dejar de decir que me pareció una cosa espectacular, en lo impresionante la cantidad de gente que había, lo estético ya llegara cerca de la zona ahí, transmitía mucha adrenalina. Los contenidos de las exposiciones me parecieron fenomenales, que a algo también me voy a referir. Así que bueno, en este Demoliendo Mitos Medio Express, quería hacer algunos puntos con ustedes y compartir algunos puntos que creo que no están en la superficie, no es lo que se ve, y que creo que no tenemos que perder en cuenta justamente para no perder el entusiasmo de lo que es la batalla cultural. En primera medida, no coincido con Javier cuando él dice que ya la batalla cultural no da para más y por eso pasa al barro. Yo creo que en el caso de Javier justamente y muy especialmente, está siendo en paralelo, tenemos un político ahora que es académico y es una persona que nunca va a sacrificar el discurso por el tema político. Ustedes vieron la mayor cantidad y la mayor parte de los políticos, están con el discurso del titular, no pueden profundizar mucho los conceptos, están con los clichés, sus asesores les pasan las palabras claves, para referirse y dar justo en el punto neurálgico para tratar de llegar a ciertos mercados electorales o porque hay alguna alianza que tienen que cuidar y demás. Javier nunca va a sacrificar eso y es uno de los pocos políticos que tiene un contenido académico en el mensaje muy bueno, con lo cual lo que yo no coincido con Javier es que sigue haciendo la batalla cultural, sigue haciendo la batalla cultural. Esto es, por eso me quería referir a este asunto para que le demos peso a la batalla cultural, no claudiquemos, no nos pasemos excesivamente al plano político, digamos, lo que estamos alrededor y lo que en definitiva hacemos la batalla cultural, que eso me voy a referir más hacia el final, que depende de todo, de cada uno de nosotros, no es simplemente de la gente como Javier que tiene cátedras, que escribe y demás. Esta batalla cultural se viene haciendo desde hace muchos años en Argentina con mucha gente y en definitiva también es que tenemos un Javier Milei gracias a esa batalla cultural previa, por las influencias que ha tenido y demás. En los últimos años sí le doy enorme mérito a Javier de la potencia y la visibilidad que le dio ese mensaje, como ningún otro. Y lo que no se veía mucho en estos años era el tema de la gente joven. Y dicho por mi padre, Alberto Venegas Linchijo, que desde sus primeras armas en la docencia está en contacto con estudiantes y gente joven y dice que no solamente le conmueve ver la gente joven, sino que nota que tiene una preparación muy distinta a la de generaciones anteriores, por ejemplo la mía en la época de la UCD y demás. Así que que diga eso es una cosa muy estimulante y vemos que Javier ahora salta a la política, pero ha sido un trabajo de muchos años y diarios batallares que lo hemos visto, que escribía en el cronista comercial y después estaba unas horas después en la televisión que anunciaba que estaba escribiendo un libro. Es una máquina de la producción académica y eso creo que ha tocado muchísimas almas, ha dado conferencias por todos lados, en Latinoamérica sobre todo, y se lo identifica en todos lados. A mí me llamó la atención cuando se convocó para lo del sábado que muchos de los comentarios eran gente del interior, bueno estoy a tantos kilómetros, no puedo ir, en fin, casi todas eran las explicaciones eran por qué no podían ir. Con lo cual generalmente quienes tienen corta carrera o reciente carrera en la vida política, obviamente no son reconocidos, solamente quizás en ese núcleo, ha tenido un impacto fenomenal, fenomenal como uno de los casos por lo menos más notables que yo conozco. En línea con esto y yendo a la cuestión de la batalla cultural sin hacer comparaciones grandilocuentes, pero teniendo en cuenta que todo camino empieza por el primer paso y tener en cuenta que ese proceso, por eso valoremos el tema de la batalla cultural, que pase lo que pasó el sábado y lo que va a seguir pasando y lo que se habla en los medios ahora en televisión y radio diariamente y que Javier sea trending topic desde el sábado casi todos los días, es fruto de lo que quizás no se ve y es toda esa producción que ha tenido Javier, todos los liberales, y lo que sigue haciendo. Entonces lo que voy haciendo un paralelo y por eso digo no quiero ser grandilocuente es pensemos que la Argentina, en la época de oro de la Argentina, con la generación del 80, que fueron la generación de los políticos que implementaron y ejecutaron esa constitución fenomenal de 53-60 de Juan Bautista Alberti, no hubiera sido posible si no hubiera estado la generación del 37, de Alberti y sus amigos que luchaban contra la mazorca rosista escapándose y en lugares clandestinos para difundir el tema de las ideas liberales. Hay que ver eso, la parte que no se ve, generalmente se ve lo más evidente, lo mismo que se me ocurre en la revolución industrial, la revolución industrial no es la máquina a vapor, la revolución industrial son las ideas de Adam Smith que posibilitaron todos los conceptos justamente de la importancia de la propiedad privada, el respeto a la propiedad privada, los incentivos, el ánimo de progreso y el interés personal, el concepto de la mano invisible, eso es la máquina a vapor. La revolución americana no fue por un impuesto al té, fue justamente toda esta cuestión de las ideas subyacentes y esta pasión por la libertad. Tema que se habló en el discurso, Javier también tocó, y quiero conectar, no soy analista político, pero voy a hacer un pequeño análisis que me parece importante, tocó el tema del Banco Central. Tiene una carga muy académica en su mensaje, fíjense, un mensaje político, el lanzamiento de una carrera de la legislatura, una carrera política, hablando del Banco Central, las implicancias, citando la arrogancia fatal de Hayek, esto es Argentina a Ño Verde, no sé si lo logran visualizar. A mí lo conecto mucho con Ron Paul en Estados Unidos, que era un político que hizo una influencia, estando en la política, en la batalla cultural fenomenal, porque hizo eso, no sacrificó su discurso. Si ustedes se acuerdan, en los debates presidenciales, hablaba de la escuela austríaca de economía, en los debates, en cadena nacional, en los debates del GOP, y lo único que quería era volver a los términos de la Constitución, y cómo marcaba la agenda en esos debates, que creo que Javier lo va a hacer en los debates después de las PASO, ciertamente lo va a hacer. Entonces todos los otros competidores tenían que ir por la variante, sí, sí, no, por supuesto, y entrar por ese canal, porque es la del sentido común y es el de la libertad. Son las ideas de la libertad. Digo lo del Banco Central, porque además hicimos un vivo con Javier hace unos jueves, que él se mandó una exposición magistral, se los recomiendo, está en el Instagram de él, Javier Milei, sobre el tema del Banco Central, incluso no solamente desde el punto de vista conceptual, sino también la arquitectura o la ingeniería para salir de ahí, que es la parte más técnica. Pero básicamente el concepto de la abolición del Banco Central, que es algo que también insiste mi padre, desde que yo tengo uso de razón, y como dice mi padre, el Banco Central siempre se va a equivocar, porque puede hacer tres cosas, puede contraer la masa monetaria, expandirla o dejarla igual, cualquier cosa que haga va a estar equivocado. Cualquier cosa que haga va a estar equivocado. ¿Por qué? Porque no es lo que el mercado necesitaba y hay que dejarlo libre para que se sepa qué es lo que quiere el mercado. Entonces tiene que ser justamente por fuera de las variables exógenas al mercado que hoy es el gobierno. Entonces Javier, en estas últimas apariciones en televisión ha descripto muy bien todas las cosas que necesitaría saber un burócrata que pretende la planificación central y manejar la moneda para saber cuál es la masa monetaria que se necesita y a manejar el dinero y el crédito. Y es imposible, básicamente tiene que ser Dios, porque tiene que conocer el futuro y las necesidades y las prioridades cambiantes de la gente. Imposible. Eso solamente lo puede hacer el mercado. Entonces, dicho esto, y yendo a la cuestión de este análisis micro de la política en este punto neurálgico del Banco Central vemos a los kirchneristas totalmente en la luna viviendo una irrealidad que ellos saben que es una irrealidad, saben que es una realidad, pero van por el relato aún sabiendo que el tema, a mi modo de ver, saben que es un robo y una estafa, pero es lo que los sustenta para perpetrarse en el poder. Entonces, hace poco Martín Guzmán hablaba de que es una responsabilidad colectiva, el tema, nos siguen insistiendo desde hace 90 años que es culpa del verdulero, el carnicero, del productor agropecuario, de usted el consumidor que no caminó o del intermediario. Totalmente falso y cínico, porque en definitiva como se sabe son ellos los responsables y como también Javier ha instalado la frase de Milton Friedman que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario y eso lo escuchamos siempre. Por eso digo, el tema de la batalla cultural son los frutos que da. Así que no vale la pena, creo, hacer muchas disquisiciones sobre la posición kirchnerista que, como digo, está totalmente radicalizada y en la luna con objetivos claros porque no son tontos, pero después está junto por el cambio. Es importante ver esto. la línea dura, digamos, las palomitas, como le dicen las palomas, la línea tradicional, que ahora lo ponen a Martín Tetás hablando justamente de la línea del Banco Central sobre la independencia del Banco Central. Y vemos, de vuelta a la batalla cultural, cómo es esto de que los políticos que no tienen convicción y su convicción es el voto, se orientan en la dirección más atractiva de acuerdo a la opinión pública, básicamente. ¿Dónde está el peso de la opinión pública? Entonces vemos la carga de discurso liberal que tienen ahora el ala tradicional de Juntos por el Cambio y hay que estar bien atento para diferenciar los que son lobos con piel de cordero. Lo traen a Martín Tetás con este discurso cuando increíblemente y sin moverseles una pestaña, fueron los que en diciembre de 2017 hicieron un abordaje pirata al Banco Central desde la política y ahora hablan de la independencia del Banco Central. Cosa que también mi padre suele decir el Banco Central que sea independiente se va a equivocar independientemente por los puntos que comenté recién. Entonces, el punto central también es moral y ese es uno de los focos también y uno de los puntos que quería resaltar de Javier. Aclarar y subrayar el aspecto moral y el discurso moral que ningún político tiene respecto de todo este tema. Entonces, el Banco Central el tema económico y los desajustes que tiene por supuesto son devastadores. El punto acá que se hace es moral, o sea, robar un poco o robar independientemente está mal y ese es el punto por lo cual Javier dice que hay que abolirlo al Banco Central como otros economistas también, por supuesto. En línea con esto, además del Banco Central, recuerden que fueron juntos por el cambio los que votaron la ley de alquileres, esto lo comentó Javier en el discurso, la ley de alquileres, la ley de góndolas, ley de abastecimiento, son los que dicen que el gasto, y hay que prestar atención en la lectura esta, el gasto no es que esté mal, se gasta mal, o sea, el gasto público no está bien y el Estado presente y demás, entonces hay que reconocer dónde están parados porque en definitiva si cualquiera toma, este es un punto importante, creo, cualquiera que toma la bandera de la libertad se la entregamos, por supuesto, no es una cosa propia ni de Javier Milley ni de los liberales, ojalá, más liberales, ojalá el radicalismo retome su tradición liberal de Alem, que hay una parte del radicalismo que creo que con muy buenas intenciones lo quiere hacer, ese es el tema central, no es una cuestión de quién, es una cuestión de la idea, tómenlo y avancen, la cuestión es que no sea una cosa traicionera y nefasta, como hacen los políticos, que para captar votos se quedan en el discurso para captarlos y después tomar la misma agenda del Estado presente, admirar a Felipe González y asesorarse por Durán Barba. El tema moral, yendo a uno de los puntos también que quería tocar del tema moral, creo que es la parte central y lo que cambia absolutamente toda, es toda la diferencia, son las instituciones, los marcos institucionales, el respeto a la vida, la libertad y la propiedad, eso tiene que pivotear nuestro discurso en la política y en la batalla cultural también. Por eso también en el acto y muchas veces saliendo en televisión, siempre le agradezco a Javier su generosidad y su reconocimiento a papá, que también papá acuñó la definición que Javier hizo popular de que el liberalismo es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo bajo el principio de no agresión y el respeto a la vida la libertad y la propiedad y de eso se trata. Todo lo demás son consecuencias eventualmente, la pobreza, el tema de la economía y demás, son consecuencias de los marcos institucionales, son consecuencias de no respetar los principios fundamentales de la convivencia y eso generalmente no se habla, no se habla, incluso los liberales creo que tenemos que hacer autocrítica porque muchas veces naturalmente nos ha de acortar camino y hablar del tema de la economía que es una consecuencia y no es el tema medular, creo que este punto está claro. Otro de los puntos que quería hacer es de el claim este que está haciendo Javier últimamente y lo dijo al final de su discurso, es no vine a guiar ovejas sino despertar leones y me pareció sensacional por varias razones, una porque habla habla de de los individuos, de los proyectos personales, no de una cuestión de conducción, ese me parece el tema central, hay mucho en la política de la cuestión de la militancia, el líder que me parece una cosa nefasta, por eso es mejor hablar de referentes porque acompañamos la idea, no acompañamos una persona en particular, yo a pesar de la amistad que tengo con Javier no lo acompaño por ser Javier sino por sus ideas que las comparto, entonces ese concepto me parece muy lindo, muy lindo, es para despertar gente, sacarlo del paradigma y la sensación en ese contexto que tuve, yo en el acto estaba atrás del escenario y veía a toda la gente y la verdad era muy emocionante pero principalmente por lo siguiente porque no era gente que lo estaba acompañando a los candidatos y a Javier especialmente porque se sentían representados con alguien que los iba a representar en la legislatura para obtener una tajada de otros porque en la política es todo alrededor como un arcón del botín digamos, entonces quien me representa es mis derechos entre comillas mis pseudo derechos que obtengo de mi tajada que hiciste por mí eso es lo que se le reclama al político en este caso toda la gente que había es gente que reclama simplemente libertad poder disfrutar de su vida su libertad su progreso que no me pisen que en definitiva sacarme la bota del Estado que no necesito ayudas y yo quiero guiar mi propio destino y eso me pareció una cuestión que la pensaba mientras veía todo eso y me pareció sumamente emotivo porque ese es el lado más de la interpretación más fuerte que se le dio para mí al acto del sábado otro tema que quería tocar era también como para que sepamos como el sistema se defiende como el sistema se defiende esto lo hablamos bastante con Javier y cuando incursionó en la política bueno era un costo del asunto pero toda la cuestión de las operaciones ensuciar a la gente las complicaciones burocráticas no solamente con las listas sino también mismo con el acto del sábado la cosa burocrática para aprobar en el radio del rey de Cava hoy para poder hacer un acto que va en otra dirección esta operación también que se le hizo hace un mes o poco más de la cuestión esta cuando él se refiere a la comparación del capitalismo con el socialismo y la diferencia entre otras cosas que tiene estética casualmente lo viene repitiendo hace años y por supuesto se refiere a la cuestión estética de las diferencias de los edificios y él lo dice de Cuba de la Unión Soviética respecto a lo que es New York y el Empire State Building el Chrysler Building y las Torres Gemelas y demás tema estético por ahí y lo agarraron casualmente varios periodistas al mismo tiempo con la misma interpretación de una cuestión totalmente racista y nazi de la cuestión de la superioridad racial un disparate absoluto cosa que hay que tratar de hacer oídos sordos y mirar al frente pero digamos es algo con que se convive con lo cual en este sentido Javier con obviamente un presupuesto totalmente limitado y distinto tiene competidores no solamente con la financiación sino con estas cosas sucias que se sabe que tiene lamentablemente la política para ir terminando quería dejar también una reflexión más para los liberales para nosotros los liberales bueno no sé los que están escuchando los que van a escuchar esto después en diferido si coinciden obviamente no todos necesariamente son liberales pero es un mensaje más para ellos de esta cuestión de como concepto es no hay suficientes yo siempre digo no hay suficientes Rothbars en las listas entonces yo creo que me parece una cosa primero muy destructiva y de poca autocrítica porque en definitiva como estábamos hablando al principio y les comentaba el tema de que la generación del 37 hizo que hubiera una generación del 80 también lo que trabajamos en la batalla cultural todos porque es responsabilidad de todos lo que se trabaja en la batalla cultural del pasado es lo que tenemos el presente ahora entonces si el presente las listas son de no son todos Rothbard y que en ninguna parte del mundo lamentablemente son todos Rothbard es debido a la batalla cultural que hemos tenido al resultado de la batalla cultural que hemos tenido y en el futuro pasará lo mismo por eso nunca hay que claudicar con el concepto de la batalla cultural ahora yo creo también como mensaje es mirarse al espejo y decir que hice yo para tener más más liberales y el mensaje también para cerrar el tema de los liberales es ser más solidarios creo que construir cuando estamos en la política bueno yo no estoy en la política estamos porque me siento parte construir por lo positivo no aislar porque en definitiva creo que en algún punto nos vamos a encontrar en el 2023 porque vamos a tener que ser parte de un espacio para salvar la república porque esto digamos de los liberales no queda mucha pista tenemos que despegar un Herbas 380 en Don Torcuato no queda margen es bastante joven y la verdad el reverdecer de la política que ha tenido el liberalismo ha sido fenomenal no podemos esperar más pero obviamente solo no se llega entonces hacer fuerza conjunta ahí lo mismo cuando nos ponemos así bueno en la lista que el conservador que tal cosa y tal otra y la verdad a mí que yo no estoy en política no me meto en estas cuestiones y tengo mucho respeto porque el que se metió en la política y se metió en el barro es decir el que hace una crítica de fuera de la política da ganas de decir flaco metete vos y no critiques y generalmente la gente que no solamente no se mete en la política sino no hace nada por el tema de la batalla cultural y no hay excusa para el tema de la batalla cultural todos tenemos la obligación moral de hacerlo bueno las repercusiones que dije al principio fueron fenomenales de radio y televisión yo mientras trabajo me conecto con A24 la Nación Más otros canales y permanentemente estoy viendo el a Javier mencionado un programa atrás de otro que se lo mencionan otros políticos hacen encuestas Johnny Viale hizo una encuesta por Twitter que hasta hace unas horas llevaba casi 70 mil encuestados y Javier creo que estaba en un 53% y juntos por el cambio todos juntos por el cambio 38% obviamente son encuestas eso no quiere decir nada no hay que entusiasmarse demasiado pero convengamos que la cuenta de Johnny Viale no creo que tenga seguidores que totalicen liberales es más diría que son los más más de juntos por el cambio así que bueno son indicios interesantes esperanzadores ya lo del sábado fue una cosa una cosa muy linda bueno gente para terminar solamente el mensaje este último de poner el granito de arena en la batalla cultural de vuelta lo que siempre digo no se necesita tener una gran cuenta en Twitter ni escribir libros ni tener una cátedra todos tenemos la obligación moral de poner el pequeñito el pequeño grano de arena todos siempre digo en reuniones familiares en reuniones de trabajo en sobremesas leyendo buenos libros digamos para no ser filósofo de café como se dice y ser improvisados para estar preparados para el debate con los socialistas que nos desbordan por todos lados si tienen tomado la educación creo que tenemos la obligación moral de poner ese granito de arena y no estar como también dice mi padre que insiste mucho en esto desde la platea observando y sugiriendo cosas creo que todos somos responsables porque como repito siempre una frase que tengo presente desde chico del Dante Alighieri los lugares más calientes del infierno no todo lo necesario para que las fuerzas del mal se apoderen de este mundo es que haya un número suficiente de gente que no haga nada es de Edmund Burke y todo lo necesario para que las fuerzas del mal se apoderen de este mundo es que haya un número suficiente de gente de bien que no haga nada esas dos frases de Burke y de Dante Alighieri las tengo muy presentes de chicos y creo que las tenemos que hacer carne y tratar de hacer ese esfuerzo y papá siempre pregunta a sus audiencias que nos preguntemos sugiere que nos preguntemos ¿qué hice hoy para que me respeten? eso es lo más importante bueno gente muchísimas gracias por este tiempo en este espacio modalidad express sin Javi así que muchísimas gracias por haberme acompañado nos vemos el jueves que viene en la dirección de Instagram de Javier Milei así que bueno jueves 20 horas próximo otro tema interesante a tratar buenas noches a todos muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias Amén. Amén. Amén.